¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cars ¿Cómo estáis chicos? Bueno os traigo información y es que Crash of Cars va a sacar nueva actualización después de mucho tiempo Como veis en pantalla Crash of Cars publicó el choque de coches de gran tamaño Long Será lanzado el próximo jueves 12 de abril Mantente atento para más noticias sobre la actualización A seguir en los próximos días Bueno en la foto ya podemos ver muchas nuevas cosas Como pueden ser esos nuevos coches caray Y bueno vamos a comentar un poco lo que vemos en este mapa Bueno por detrás tenemos un coche naranja No sabría muy bien si decirte posible coche oculto de este mapa Y detrás en la rampa un coche amarillo dando la vuelta Lo que significa que bueno vamos a poder hacer ese tipo de giros con los coches Así que muy muy top Ya veis ahí arriba una caja Está muy gracioso la verdad Que sin lugar a dudas es una casa Una habitación por así decirlo Y bueno donde nuestros coches a través de rampas Podrán subirse por los sofás, a las mesas Bueno irán por el suelo Y bueno ahora sí que sí vamos a ver la última publicación de Crash of Cards Donde ya podéis ir viendo no una foto sino un vídeo De lo que va a ser el nuevo mapa Las nuevas cositas que nos trae Crash of Cards Que va mejorando el juego poco a poco Bueno os voy a leer lo que pone Una nueva característica interesante Que viene con esta actualización es un nuevo evento de tiempo limitado El desafío dirá Cada día tendrás una elección de dos coches Donde quieres intentar acumular tantas coronas como sea posible Por encima de un objetivo de la corona Es una nueva forma divertida de desafiar a ti mismo Mientras usas una amplia gama de coches diferentes Ganarás estrellas a lo largo del camino Que puede ser usado para desbloquear premios exclusivos En resumen ¿Qué quiere decir esto? Bueno vas a tener un desafío diario Que por lo que se puede ver en el vídeo Vas a tener tantos intentos Ahí pone 3 vidas Bueno y en el caso de este vídeo Pone que tienes que conseguir coleccionar 7 coronas A elegir entre dos coches que Crash of Cards te da a elegir Y bueno y supongo que tendrás que ir consiguiendo coronas Hasta que se vaya completando Lo que te van pidiendo Y tener esas 7 coronas Que bueno te den premios exclusivos Todavía no sé cuál puede ser Pero seguro que nos sorprenderá Crash of Cards como siempre Vamos a entrar en materia Y vamos a comentar un poquito el mapa Ya que tenemos un vídeo Vamos a aprovecharlo Y bueno como ya veis Aparecemos ahí por la rampa Veis que en este mapa Como pasa en hipercuadrícula Tenemos unos orbes Que nos van a dar mucha velocidad Vemos una tele Con cintas de VIH Lo que nos quieren decir Que estamos en una habitación Me he dado cuenta de una cosa Y me parece muy interesante Y es que es Lo que es fuera del camino De los carriles azules Veo muchas minas Y muchos obstáculos ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente nos obligue un poco A ir por nuestro camino ¿Vale chicos? A seguir los raíles Y no salirnos de ellos Y hasta aquí el vídeo de hoy Me gustaría dejarseis un buen like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!